Ok, vamos otra vez con un videíto acá desde South Beach, Florida. Desde mi balcón, ¿no? Desde mi balcón. Ahora que es tan importante el tema del balcón, ¿no? Cosa curiosa. Desde mi balcón. Me doy cuenta lo importante que es tener la suerte de contar con un balcón. Parece mentira. Este no es el final, ¿ok? No es el final, ni mucho menos, y va a pasar. Esto va a pasar, esto va a pasar. Lo que no va a pasar es lo que está escrito en la Biblia. Todo pasará menos mis palabras. Mateo 24, 35. Cosa curiosa. Eso no va a pasar. Pero lo que está sucediendo, da cuenta un poco de quiénes somos nosotros. Yo soy una persona de venta. Lo mío son las ventas. ¿Ok? Independientemente de que ya casi me estoy retirando, ya me retiré de las ventas. Ya estoy en otro rubro. Estoy en Customer Service que no tiene nada que ver con ventas en realidad. Un trabajo muy simple. Bueno, ya. Yo ya. Ya no necesito hacer más dinero. Yo ya estoy bien. En una vida tranquila, cómoda, discreta, muy discreta. Para una cerveza siempre tengo, ojo, eso no me falta. Este no es el final. Esto no es el final. Todo esto está anunciado, ojo. Lo que pasa es que a veces, cuando no tenemos mucho conocimiento de datos históricos, producto de la falta de lectura. La falta de lectura. Es la falta de lectura. La falta de lectura hace que no tengamos el conocimiento necesario para entender este tipo de eventos. De esta pandemia que estamos viviendo. La lectura es muy importante. La lectura es muy importante. Yo he leído demasiado. Comencé muy tarde en realidad a leer. Yo comencé a los 16 años. A los 16. Ya era muy tarde. Un verdadero lector comienza a los 6, 7 años. Yo comencé a los 17 años en el último año de colegio, del high school. ¿Ok? Y no paré nunca. No paré nunca. A mí me tendrían que echar de las bibliotecas, de las librerías. Yo ya leí todo lo que tenía que leer. No puedo leer más. Pero hay un libro que a mí me llama poderosamente la atención y es la Biblia. La Biblia es el gran best-seller. A mí, una persona de ventas, el gran best-seller. La Biblia, loco. La Biblia, la Biblia. La mía está hecha a pedazos. Les voy a leer un pasaje. No sé si es un solo pasaje. Son varios pasajes dentro del contexto de lo que se viene. De la persona que para mí fue el capo-capo y sigue siendo el capo-capo, el gran best-seller, el supergerente de ventas, el supervendedor, el supergerente de marketing. Jesús, Jesús. Vamos a ver qué dice Jesús, ¿ok? Acá está mi Biblia. Dicho sea de paso, miren lo que es esto. Es un desastre completo. Ok. Lo tengo separado, el pasaje. Que les quiero leer. Y está en Mateo. En realidad es Mateo 24, 24. Pero yo se los voy a leer más completo. Dice lo siguiente. Mateo 23, vamos a ir hasta el 28. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dicen, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque igual que el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Ok? Y después hay un pasaje que habla de las pestilencias y de todo lo que va a venir. Y se levantará reino contra reino y naciones contra naciones. Yo no creo en reinos, cosa curiosa. ¿Ok? Sin embargo, Jesús hablaba mucho de los reinos. Es más, Él decía, mi reino no es de este mundo. Él nunca se acusó del rey de los judíos. Pero fue consignado como el rey de los judíos y Él no lo negó. ¿Ok? El mismo Pilato le preguntó si tú eres un rey. Ok. Salgamos de ahí. Solamente Cristo fue el único que predijo lo que realmente va a suceder. ¿Ok? Lo que realmente va a suceder. Y tiene que venir promunido de tsunamis, de terremotos. ¿Ok? De guerras, 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 guerras. ¿Qué quiere decir una guerra? Vamos a hablar en términos simples, sencillos. Una guerra quiere decir que yo necesito lo que tienes tú. Para poder sobrevivir y te lo voy a quitar. Esa es una guerra. ¿Ok? Las guerras comienzan porque yo necesito algo. Y si no lo puedo conseguir por la vía diplomática, pues lo tomo. Así comienzan las guerras. Las guerras en la humanidad van a comenzar porque yo tengo agua y tú necesitas agua y entonces tú me vas a invadir para tomar mi agua. Será el agua, será el petróleo, será el gas, será el trigo, el trigo, muy importante. Será la carne, será la carne, en este caso, todo lo que tiene que ver con la industria agropecuaria. Yo tomo algo que necesito. Así comienzan las guerras. Porque falta algo. Porque hay algo que tú tienes que yo necesito para poder sobrevivir. Sobrevivir. Entonces, lo que está pasando en este momento no es nada. No es absolutamente nada. No es el fin del mundo. Falta mucho para el fin del mundo. No sé, no sé cuánto tiempo. 30 años, 40 años, 50 años, 100 años, 200 años. No sé, no lo sé. Puede ser mañana el fin del mundo. Incluso Cristo dijo, solamente mi Padre lo sabe. Pero Cristo lo dice claramente. Se levantarán naciones contra naciones y reinos contra reinos. Y entonces, ahí vendrá el fin. Que en realidad es el principio del fin. Porque después la Biblia habla de muchas más cosas y mil años. Y que se encadenará, se encerrará al demonio y cosas por el estilo. Y la tribulación y el rescate. Y hay muchas teorías locas por ahí que andan dando vueltas. Que están escritas en la Biblia. Ojo, ¿eh? No es que no estén escritas. Todo esto está escrito. Todo esto está escrito, ¿ok? Yo me quedo con el mensaje de Jesucristo. Que, por supuesto, no lo puedo aplicar en mi vida. Yo voy a ir directamente al infierno. Yo voy directamente al infierno. Yo no lo puedo aplicar en mi vida. ¿Ok? Pero le creo. Le creo a este flaco. Le creo. Le creo a pie juntillas. Le creo. Le creo. Le creo porque fue el único que realmente dijo algo certero. ¿Ok? Ha aparecido acá atorrante por ahí. Pero ninguno la ha pegado como Jesús. ¿Ok? Ninguno la ha pegado como Jesús. El único que dijo, yo soy el hijo de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Muchacho, muy simple, ojo, ¿eh? Muy pocas veces se alteró. Cuando se alteró, se alteró bastante, ojo, ¿eh? Ahora bien. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no es todavía el fin? No es el fin porque el ser humano está en construcción. El ser humano es un obrerito, es un constructor. Es muy trabajador, es muy laborioso el ser humano. Nosotros, todos los seres humanos. Estamos construyendo esa gran casa, ese gran palacio, ese gran departamento. Esa gran carrera profesional, ese gran matrimonio, ¿no? Estamos construyendo ese sujeto, ¿no? Ese sujeto a quien nosotros hemos denominado nosotros mismos. ¿Ok? Estamos en esa batalla, en esa lucha por salir adelante, por emerger. ¿Ok? Por sobresalir, si es posible, por encima de los demás. ¿Ok? En esa lucha por sobrevivir, por destacar, por buscar atención. Cosa curiosa ahora con este tema de esta pandemia. Tantas influencers, sobre todo mujeres, están saliendo en fotografías casi desnudas y mostrando el cuerpo y cosas por el estilo. Ah, no sé, no sé qué decir. Anyway, cualquiera, que hagan lo que quieran. ¿Ok? Pero el ser humano está construyendo ese sujeto ganador, ¿no? Del éxito. ¿No? El éxito. Un tema muy interesante. Y entonces el ser humano, ¿qué cosa es lo que ha hecho? Ha dejado a Dios de lado. Yo no te necesito, loco. Yo no te necesito. O tú o yo. O tú o yo. Si tengo que escoger a alguien entre tú y yo, me escojo a mí. Le dice el ser humano a Dios. Al creador del mundo. Para mí, ojo, eh. Para mí. Al creador del mundo. Yo no te necesito, loco. No te necesito. Y entonces, en esa construcción de ese súper profesional, de ese súper líder, uno se encuentra haciendo, armando su propia torre de Babel. ¿No? Yo voy subiendo, subiendo, porque finalmente, quien se tiene que erigir como Dios, soy yo. No, yo soy el Dios de mi vida. Todo pasa por mis manos. Yo resuelvo, loco. Yo no te necesito. Le dice el hombre a Dios. Nosotros, todos ustedes. Yo mismo incluido. Que conozco la palabra, ojo, eh. La conozco a pie juntillas. Se los puedo decir. La conozco de punta a punta. Sobre todo los cuatro evangelios. Es mi especialidad. En ese afán, en esa lucha. Por llegar lejos. Por cumplir nuestros sueños, ¿no? Cumplir nuestros sueños. Nos hemos olvidado de Dios, loco. Nos importa un huevo, Dios. Nuestro creador. El que estuvo cuando tú fuiste concebido, loco. Concebida. Nos importa un huevo. ¿Qué mierda? Billete, loco. Lo que importa es mi cuenta bancaria, macho. Mi trabajo. Por mi familia, mato. Pero ahora te veo, loco. De rodillas. Orando. Y pidiéndole a Dios que salve a tu familia. Pero te olvidaste de Dios. Dios te ha importado un huevo hace 15, 20 años. Ni lo saludas. Ni le agradeces. Porque claro, de repente ya llegaste y te has subido sobre ese pedestal. Donde tú eres tu propio Dios. Tú, loco. O tu propia Dios. No necesitas a más nadie. Uno más interrumpe, molesta. Pero ahora, ahora con esta pandemia, por mi familia, mato. Estás ahí, ahí, orando, pidiéndole, pidiéndole. Y de repente es muy tarde. De repente es muy tarde. De repente ya viste a la gente de tu familia morir. O vas a ver. O yo voy a ver. Tú eres tu propio Dios, loco. Tú eres tu propia diosa. ¿Te importa un huevo, la palabra? ¿Tu creador? Sí, yo reviso mi cuenta bancaria. La reviso de vez en cuando. Sobre todo porque no quiero que... No quiero ver que de repente me han robado dinero, cosas por el estilo. ¿No? Esto es este phishing electrónico, digital, que te pueden sacar plata. Pero no tanto para ver cuánto pesa mi... Mi autoestima, mi arrogancia. No para ver si tengo valor o no tengo valor. Yo encontré la felicidad en una cerveza, loco. No necesito más. Ya está, loco. Ya estoy hecho. ¿Habrá cerveza en el cielo? No creo. ¿En el infierno? Tampoco. Así que estoy jodido. Estoy jodido y bien jodido, ojo, eh. Bien jodido. Ahora me compré dos 18 packs. Por si esto dura un este... Un case, un 18 case se dice en inglés. Si esto dura un par de semanas, ¿ok? Acá todavía no tenemos una cuarentena obligatoria. Mandatory. Quarentena se dice en inglés. No lo tenemos todavía, ¿ok? Pero tú eres Dios. Tú eres Dios. Tú eres Dios en esa lucha, ¿no? Ahí estás en el gym. Dale con todo. Ahí. Ahí. ¿Tú sabes lo que pasó con Lucifer? Lucifer era el ángel más bello. El más bello. Ahí en el paraíso. Y un día dijo... Yo no tengo que escuchar a este. Yo soy mejor que este. Yo voy a tomar su puesto. Y Jesús lo echó. Dios lo echó del paraíso. A él y a la tercera parte de los ángeles. Los ángeles caídos. ¿Dónde estás tú? ¿Tú eres uno de esos? Ahora que todo se ve mal, que todo se ve de color oscuro, la gente recurre a Dios. Han subido las visitas a los programas espirituales. En un 700%. Cosa curiosa. Hace una semana solamente un 350%. Y ahora un 700%. ¿Para qué, loco? Si te importa un huevo. Si te importa un huevo. Si te importa un huevo. ¿Qué le andas diciendo a la gente? Protéjanse. Cuídense. Esto es más peligroso de lo que parece. Si te importa un huevo. Ven. ¿Te importa un huevo? Estás pensando en ti. ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? ¿Dónde está mi torta? ¿O dónde está esa fracción? Ese pedazo de torta que me voy a comer. Eres una basura, loco. Toda la vida lo has sido. Como yo. Una mierda. Una mierda. ¿Te importa un huevo? Estás pensando en ti, en los tuyos, en tu cuenta bancaria. La construcción. ¿No? La construcción. El edificio. ¿No? El auto que te quieres comprar. La ropa que te acabas de comprar. Ese trajecito. Qué bonito, ¿no? Esos zapatos. Hablando de zapatos. Me encantan los zapatos italianos y los zapatos argentinos. Pero nunca pagaría. Yo pagaba cuando era muchachito. Ni loco. Yo no pagaría 450, 500 dólares por unos ferraganos. Ni loco, ¿eh? La polonga, ¿me? ¿Qué va, me? Una locura. Pero tú eres Dios. Tú eres Dios y ahora te jodiste. Te jodiste. Porque estás ahí. De rodillas. Pidiéndole, Señor, ayúdame. Sálvame de esta. Sácame de esta. Por mi familia mato. Sácame de esta. Jódete. Tú y yo jodidos. Los dos. Así. De la mano, loco. Jodidos. Nunca te ha importado. Nunca te ha importado Dios. Y ahora te va a importar, loco. Jódete. Jódete. Jódete, loco. Así de simple. Jódete. Jódete. Qué bueno, loco. Pero este no es el final. El final viene con terremotos, con tsunamis, con guerras de naciones, guerras de reinos. Una cosa espantosa. Hasta va a intervenir el reino de Arabia Saudita, el reino de Inglaterra, el reino español. Mira que España tiene el Azahara Occidental, en el norte del África. Hay un tremendo lío con Marruecos. Todas esas zonas van a estar en guerra. Las mismas Malvinas, que son británicas en este momento. Todo eso va a ser parte de la guerra. Y Sudamérica va a ser un epicentro. Para mí, por ahí comienza la guerra. Lo digo yo. Ya lo dije en otros videos. Para mí, por ahí comienza parte del fin del mundo. El verdadero fin del mundo. Con pandemias. Unas pandemias y espantosas. Ustedes piensan que esto es jodido. Esto no es nada. Esto no es nada. Esto no es nada, loco. Y ahí sí va a haber una verdadera guerra espiritual. Ahí sí. Ahí sí te quiero ver, loco. Ahí sí te quiero ver revisando tu cuenta bancaria. ¿Cuánto tengo? Mis documentos. ¿Salgo o no salgo? ¿Compro ese litro de leche o no lo compro? Ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver. Cuando ya sea demasiado tarde, loco. La Biblia habla mucho de prepararse. De estar preparado. Las diez vírgenes. Cinco vírgenes llenaron sus... Sus... ¿Cómo se dice? Era una suerte de linternas, de linternas que se llenaban con aceite para después poderlas encender. Cinco se prepararon y las llenaron con aceite y cinco no. Cuando llegó el novio, ya era muy tarde. Yo, a pesar de estar preparado, estoy jodido. Yo voy al infierno directo, loco. Pero tú también. Eso es lo que me da gusto. Tú te vas conmigo, loco. Nos vamos juntos. Pero esto no es nada. Esta pandemia, loco. Esto va a pasar. Esto va a pasar. Esto va a pasar y comenzamos otra vez. Y vas a volver a la misma mierda. A quererte comer el mundo. Lo que me alegra es que no te tocó nada. Eso es lo que me cago en la risa. De la puta madre. No te tocó nada, loco. Eso es lo que me alegra. Eso es lo que me alegra, loco. Como no me tocó a mí. Como no me tocan. Por eso encontré la felicidad en una cerveza, loco. ¿Qué va, mierda? La gente deseándole cosas buenas a la gente. Si te importa un huevo, la gente, loco. ¿Qué mierda le deseas cosas buenas a la gente, macho? Si te quieres comer el mundo. Protéjanse. Protéjanse. Cuídense. ¿Cuidarte de qué? Si te importa un huevo todo el mundo. ¿De qué te vas a cuidar, loco? ¿De qué te vas a cuidar? Pero esto no es el fin del mundo, macho. Esto no es el fin del mundo. Ni comienza ni termina. Es una pandemia más. Fuerte, ojo. Y esto se va a poner peor. Pero es una pandemia más. Y hay que protegerse y hay que cuidarse. Pero no andar diciendo... ...tonterías, barbaridades. Porque estoy pendiente de ti. Porque no quiero que pase esto contigo, como ya me pasó a mí. La poronga, loco. Si te importa un huevo, la gente. Tú estás en la tuya. ¿Dónde está mi pedazo de la torta? Esa es la tuya, loco. Esa es la tuya. ¿Dónde está mi pedazo de la torta? ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? Para ti, no hay nada, loco. Bíblicamente no hay nada. La salvación es un... Si ustedes supieran lo que es la salvación. La salvación es un regalo de Dios. ¿Ok? Sin embargo, Cristo fue muy claro. Cuando habló con el joven dignatario. Cristo dijo que... ...que para que un rico se salve es tan difícil como pasar un camello por el ojo... ...por el ojito de una aguja. La salvación es jodida, loco. Es muy difícil. Muy poca gente se va a salvar. Muy poca gente. Casi nadie. Casi nadie, loco. Casi nadie. ¿Qué parte del infierno nos tocará? Esa es la gran pregunta. ¿Qué parte del infierno nos tocará? Pero yo saber que estás jodido, tan jodido como yo, me da mucha alegría. ¿Sabes, loco? De la puta madre. Saber que estás jodido, loco. De la puta madre, loco. Esta pandemia va a pasar. Pero tú te quedas ahí en tu pedestal. Porque estás subido en un pedestal. Estás subido en un pedestal. Muy poca gente, gente buena. Yo he conocido gente buena. He conocido gente buena. Gente muy buena. Uno, uno o dos de cada diez. Veinte por ciento, quince por ciento. Los demás, todos una mierda. Una mierda, loco. Una verdadera mierda. Envidiosa. La envidia, la envidia es la raíz de la maldad. La envidia es la raíz de la maldad. Qué bueno. Yo me peleé con todo el mundo, a golpes. Yo lo puedo decir. Yo lo puedo hablar. Yo soy de las pocas personas que puede decir eso. Me peleé con todo el mundo. Qué mierda. Yo lo tengo resuelto, loco. De la puta madre. Yo lo puedo decir. Dos semanas, tres semanas más y esto se acaba. ¿Sobreviviré? No lo sé. No lo sé. No se sabe. Es un... Es un refrío. Es un... Es una... Es un virus horrible. Neumonía. Nunca se sabe. Lo que sé es lo que me espera. Me espera el infierno, loco. Pero a ti también. Esa es la alegría que tengo. A ti también. A ti también. A ti también. Por subirte ahí. Por adorarte a ti mismo. ¿No? Por quererte comer ese pedazo de la torta. Ese pedazo de la torta. Esa es la seguridad que tengo. Que nos vamos juntos, loco. Nos vamos de la mano. De la mano. Y eso que todavía falta. Este es el comienzo realmente. Esto solamente es el comienzo. Todavía falta mucho. Tú pensabas que ibas a zafar, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Esto pasa y yo continúo. Yo continúo yendo al gym. Está bien, loco. Tienes todo el derecho. Tienes todo el derecho. Pero mañana se te acaba todo. Mañana se te acaba todo. Y eso es lo que me da alegría. Saber que mañana se te acaba todo. Que lo que tienes es efímero, loco. No te llevas nada. Absolutamente nada. Esa es la alegría que tengo. Saber que estás tan jodido como yo, loco. Esa es mi alegría. Loco, los dejo. Adiós, chau, chau. South Beach, Florida. No te acuerdo. No te voy a ir. Sí. No te voy a ir. No te voy a ir. No te voy. Gracias.